El actor español Miguel Herrán le respondió a todos sus distractores en las redes sociales y acá te contamos todos los detalles Pues resulta que acontece que el actor Miguel Herrán fue invitado a la semana de la moda en París para un desfile del OEV donde por supuesto llevó un impecable outfit pero su fanático, bueno no su fanático, su geire en las redes sociales lo criticaron y este fue el mensaje que le dejó mi orientación sexual, os quiero decir cada uno se pone lo que quiere, se expresa como quiere y vive su vida como quiere si por ponerte un look piensas que determina una orientación sexual hijo mío o hija mía, vete a la tierra Este fue el look el cual le estuvieron criticando en las redes sociales a Miguel Herrán a través de su cuenta de Instagram y por supuesto que le dejó un mensaje bastante claro y directo a todos sus distractores y tú déjame en los comentarios que opinas de esta polémica